El Departamento de Policía de Nueva York ha decidido dar acceso nunca antes visto al público de sus estadísticas de delincuencia tras revelar una nueva versión digital de la herramienta ComStat 2.0. Esto es para darle al público la información y herramientas que necesitan para ver, establecer mapas y analizar los números de la Policía de Nueva York, dándole así a los residentes de la ciudad una idea de dónde y cuándo hay crimen. Los usuarios podrán ver estadísticas que incluyen asesinatos, asaltos, tiroteos, robos, entre otros, crímenes divididos por condado y estación de policía, una herramienta que no ofrece ningún otro departamento en Estados Unidos. Ahora los neoyorquinos tendrán más información a su alcance cumpliendo nuestra promesa de mejorar la transparencia en el gobierno. Seguimos dando a los oficiales de policía nuevos teléfonos inteligentes, tabletas y recursos para mantener a nuestra ciudad segura. Actualmente 25.000 policías, un 70% de la Fuerza Policial de Nueva York ha recibido teléfonos inteligentes. Se espera que para el próximo mes los 36.000 uniformados de este departamento estén haciendo uso de estos aparatos, donde pueden acceder a información, recibir mensajes del 911, así como identificar huellas dactilares. Me parece perfecto, sí, para que así se agilice más la policía y encuentre más rápido a las personas que están haciendo mal, ¿verdad? Telia Mendoza, Voz de América, Nueva York.